Este mismo medio de moda que publicó un desnudo también realizado por otra de las famosas por estos días, Kim Kardashian. ...el un hombre que ganó las elecciones por estar identificada con el anterior presidente de Colombia. Hola, soy Femmo Erdior y quería invitarte a ver... ...usperar hasta enero del próximo año para volver a nombrar a más marcos. No hay mucho lugar. Muy afortunada, eres una mala persona, en serio. Nunca. ...para realizar viajes en el exterior en esta Semana Santa. El economista principal del BBVA, Alejandro Reyes, ¿te explica? ¿Taya? No, no sé. Te has gastado lo poco que nos quedaba en tus malditos vicios. ¿Cuánto...? Yo tomo un sabiduré porque tiene cristales de sabiduría. Planta entra en un estrés hídrico. Su muerte, develaron la primera estatua dedicada. ¡Escucha! ¡Ya me encarcé de tontería! ¡Dando esto! ¡Ajá! ¿Ya te olvidaste del beso? ¡No! ¡Pues levántate, gomba! ¡Es una bestia! ¡El Nickelodeon! ¡Listo! ¡Decreador de partículas! ¡Ah! ¡Vamos! 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 No podríamos explorar... Pero si los extraterrestres existen, ¿de dónde vienen? hola hasta que vi que el cachorro el acondicionado todo lo que necesitas es una lluvia con hielo un ventilador vamos hacia una playa para ver los elefantes marinos de cerca en el camino en contra tenemos que puede ser muy divertido nos vincan todo lo que necesitamos para cuidarnos tanto por dentro como ya lo se En mi Tener lugares 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 Tener lugares